Pues hasta ahorita llevo, he perdido 5 kilos de cintura, he bajado 7 centímetros y medio. No era de competencia con nadie, la competencia era conmigo misma, pero siempre el llevar a alguien enfrente, siempre es como que te jala a que sigas, a que le metas más fuerza, a que le metas más energía. Antes no tenía mis horarios para comer, comía a la hora que me diera la gana o que me diera hambre o simplemente si no me daba hambre no comía. Si me levantaba tarde, pues desayunaba tarde, ahora no. Ahora pues aunque tenga sueño me tengo que levantar a desayunar, tengo mi horario al desayuno, comida, cena. Mi alimentación si cambió mucho, antes comía cualquier cosa o si me daba hambre donde me agarraba y comía, ahora no, ahora ya sé que es lo que puedo y debo comer. ¡Gracias!